Cuando una persona intenta suicidarse, pareciera ser que lo va a volver a intentar para lograrlo. ¿Qué pasa psiquiátricamente con esta persona? Bueno, este es un tema, el tema del suicidio, porque tendemos a pensarlo, al suicidio, como una enfermedad en sí. No como el desarrollo en el marco de una depresión, sino tiene condiciones tan regladas, tan fisiopatológicas comunes a muchos que lo padecen, que esas condiciones parecen ser que es una enfermedad en sí. Por ejemplo, factores inmunológicos inflamatorios altos, depresiones que todos nos presentan y también un contenido de impulsividad muy alto. Por otro lado, casi todos tienen una genética pausible de pacientes suicidios.